7 zonas de la Tierra que, en la prehistoria fueron, fondos marinos, Norteamérica, costa oeste de Sudamérica, Eurasia, Australia, Sahara, Jarabia, Yucatán, el nivel del mar en la prehistoria remota llegó 2 kilómetros más arriba, en todo el mundo, las evidencias se notan en las imágenes del satélite, Norteamérica, en la foto del satélite, se nota la dirección en que, fluyó el océano al retroceder, delineado del contorno del océano prehistórico, norteamericano, evidencias de líneas de flujo, contornos resaltados, imagen fiel del océano prehistórico norteamericano, así fue el mar que dio origen al cañón del Colorado, el agua llegaba hasta Idaho y Dakota, con las referencias a las poblaciones de la actualidad, había una isla que iba de puerto escondido a Bahía de Banderas, otra, la formaba la Sierra Madre Occidental al norte, Texas estaba bajo el agua, un mar cubría todo el centro de México, cuando Norteamérica estaba bajo el agua se nota como ocurrieron tres colosales cataclismos, 1. en Wyoming, impacto que expulso el material que formó la cadena montañosa de la costa oeste de Norteamérica, 2. en Colorado el que formó el gran cañón y las montañas rocayosas, 3. la explosión de hielo Westone, eso dejó la caldera inmenso, la costa oeste de Sudamérica estaba bajo el agua, la costa se desplaza en dirección oriente desde millones de años, el lago Titicaca es un remanente de ese océano prehistórico, La zona al norte de los Himalayas fue un inmenso océano prehistórico, el mar de Aral desapareció en pocas décadas recientemente, el mar Caspio y el Negro es lo que queda de ese antiguo océano prehistórico, imagen de los contornos océano prehistórico asiático. Australia. Fue un mar poco profundo del cual se notan los restos que dejó, lagos y salinas. Sahara. El desierto del Sahara fue también un mar poco profundo que se secó. Esa zona tuvo una era milenaria en que se llenó de lagos, vegetación y animales. Que por la gran intensidad de la radiación del sol se secó. Todas las montañas del Sahara, son restos prehistóricos de arrecifes submarinos. La Atlantida legendaria ciudad se ubicó en Mauritania, en lo que se conoce como. El Ojo del Sahara. Cráter de Arridat. Jarabia fue un fondo marino. La península de Yucatán era un fondo marino, los cenotes fueron cuevas submarinas. Al secarse el océano descendió el nivel del agua, Yucatán emergió del mar. De manera contraria, la zona de Doguerland fue tierra firme que se hundió en lo que ahora. Es el mar del norte. El mar Mediterráneo se secó muchísimo en la remota prehistoria formando inmensas salinas. En el fondo, la cadena de montañas de Gibraltar lo separaba del océano Atlántico. Formaba un dique natural que se rompió hace algunos miles de años, lo que provocó. Que se inundara de nueva cuenta la zona, esto emparejó el nivel de ambos mares. El descenso brusco del nivel del mar dejó otras zonas emergidas. Final. Texto que describe en detalle los remanentes del proceso del continuo descenso. Progresivo del nivel del océano. Durante eones, muchos millones de años desde la prehistoria. Gracias por ver el video.